Universidad Autónoma de Tlaxcala, proceso de transformación de la UATX, Plan Institucional de Mejoramiento Acelerado, PIMA. Universidad y Sostenibilidad, la apropiación sociocultural. Nosotros también vamos a un paso acelerado, promoviendo una educación para el desarrollo sostenible, socializando el avance científico con acciones muy concretas de extensión que nos permiten trabajar con niños, jóvenes y adultos mayores. Promovemos valores que nos cohesionan como sociedad y hacen patente el compromiso universitario con la sostenibilidad y la seguridad humana. Por la cultura a la justicia social.